Y la dice Picho de Río Grande, y va para el duende, señor, y ahí lo viene. Y la puta se la va a llegar al duende de Río Grande, Oaxaca. Y es la primera de cambio, hay que dejarse caer picho. Lo pide el ganadero, todo y tiene que al centro del ruedo. Y vamos a México, ahí lo tiene Picho, en las primeras oportunidades que se creen. Y como dice, listo el hombre de la fuerza, listo el hombre de la fuerza. Y vamos a la boca, Picho, rey de la cielo, que va a ir al pico, que va a ir al pico. Verga, los guatones, verga. ¡Vale, que va a ir al pico, que va a ir al pico! ¡De este aplauso, Rafa! ¡Muy bien! Sí, señor, voló un picho de Riera de Oaxaca, amables amigos, así es este asunto. Cayó como los grandes, amables amigos, está cayendo del rey de la tierra el corazón de Rancho de la Luterna. Vientos huracanados, vamos a jalar a un toro llamado Totopo para cerrar el jalipe de superlujo, amables amigos. Y se presenta otro fiscal de guerra y le dicen pintillo, como dicen en el escenario. Mi San José Sabinillo vengo a cantarte un corrido.